...todo Benidorm debe ser un espacio para la convivencia... ...vamos a trabajar para que Benidorm sea una ciudad... ...más amable y más integradora... ...allí donde sea posible... ...haremos más parques infantiles y espacios para nuestros mayores... ...destinaremos más recursos al cuidado y conservación... ...de nuestros espacios públicos municipales... ...como esta pinada... ...anemos a poner en valor el nuestro patrimonio histórico y natural. Es el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...